Las fuerzas del primer comando militar están preparadas para asistir a las familias ante los incendios forestales y agropecuarios que se presentan en la época de verano, así lo informó el jefe del primer comando militar regional, el coronel José Ilcias Rizorizo. Queremos destacar que tenemos un componente de fuerza de 150 efectivos para apoyar a la población en las tareas de la sublocación de incendios forestales, tanto en el departamento de Madrid como en el departamento de Estelí y Nueva Segovia. En el año 2018 se registraron 78 incendios forestales y en el 2019, 21, lo que dejó como resultado más de 5.000 hectáreas destruidas en la primera región. En el año 2018 se presentaron 78 incendios forestales, de ellos 9 incendios forestales para una afectación de 2.533 hectáreas. En el año 2019 tuvimos apenas 21 incendios forestales, pero sí hubo un incremento con relación a la afectación de los bosques, que hubo un total de 2.841 hectáreas afectadas. Empleamos para ello 151 efectivos y cumplimos, participamos en la sublocación de 11 incendios, empleamos 12 carros de combate y 12 estaciones de radio para el incendio de mayor afectación que tuvimos fue el 19 de mayo en la comunidad de San Jerónimo. Vehículos de combate, estaciones de radio y efectivos militares están listos para ejecutar el plan de prevención de incendios forestales en esta región. Desde el departamento de Estelí, con la colaboración de Lisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.